¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG, espero estés listo para hacerte cargo de tu propia imprenta. En esta ocasión le vamos a echar un vistazo a Gutenberg, un jueguito donde vas a estar administrando varios recursos para completar contratos, mejorar poco a poco tu imprenta y conseguir los tan preciados puntos de victoria. Gutenberg es un juego de 1 a 4 jugadores en donde vamos a tomar el rol de dueños de imprenta, vamos a tratar de conseguir los mejores contratos para cumplirlos, adornarlos con tintas, presumir nuestras habilidades de tipografía, de corte de madera y algunas otras más, con tal de convertirnos en una de las imprentas con más renombre. La verdad es un juego de gestión de recursos muy interesante con una que otra mecánica esparcida por ahí entre creación de motor y subastas. Así que antes de contarles más sobre qué piensa el juego, vámonos a la ya típica embarradita de reglas. Al inicio de una ronda de Gutenberg vamos a tener nuestro escudito, vamos a tener este track de acciones y vamos a acomodar nuestros cubitos en secreto. Una vez que hayamos terminado de acomodarlo, quitamos el escudo y cada jugador va a comparar cuántos cubitos tiene en cada una de las diferentes acciones que podemos hacer durante la ronda. La única forma en que no hagas una de las acciones es que no tenga un cubito ese track. Cada una de estas acciones está en el orden en el que está en el tablero y las voy a explicar un poquito más adelante, pero esta es la forma en que cada ronda vamos a determinar qué acciones vamos a hacer y en qué orden se van a hacer. De igual forma, cada uno de los escudos de los jugadores trae un recordatorio del orden de las rondas, cuántos cubitos le toca a cada jugador dependiendo del turno que sea, y un poquito de la iconografía y el recordatorio de cuánto cuesta comprar cada una de las tipografías. Es muy sencillo, la cuarta tipografía cuesta cuatro, la quinta cinco, la sexta seis, y así hasta que puedas o tengas dinero para comprar tipografías, esta acción la puedes hacer en cualquier momento. Cada jugador va a recibir dos personajes, va a decidir cuál usar, y cada uno de estos tienen habilidades diferentes que dan un poquito de bono y diversidad durante el juego. En nuestro tablero principal vamos a ir agregando engranes, al inicio del juego no tenemos ningún engrane y hay que conseguirlos, pero lo que vamos a hacer es, podemos realizar las acciones que están en los lados iluminados, al inicio de cada ronda los engranes giran, entonces eso va desbloqueando más acciones que podemos hacer, en algunos casos puede que nos quedemos sin acciones. Lo que debemos recordar es que cuando usamos una vamos a ponerle una tachecita, y por el resto de la ronda no se van a poder usar, ni tampoco vamos a poder intercambiar estos engranes cuando consigamos nuevos. Otra cosa que tenemos que tener en consideración son estos tracks de habilidades, los cuales poco a poco van a ir subiendo, y en el momento en que cualquiera de estos cubos toque el número 2, el número 4 y el número 5, vamos a ir avanzando este track y vamos a ir desbloqueando nuevos bonos, que son solamente tintas, órdenes y una tipografía gratis. De igual manera queremos subirlo porque al final del juego valen puntos de victoria, si están hasta arriba vale 6, 3, 1 respectivamente, y en dado caso de que tengamos uno maximizado, lo que va a pasar cuando obtengamos más bonos para subirlo, es que vamos a ganar 3 monedas. Y bueno, vamos a empezar a ver el tablerito, que sí está un poco grande y no cabe tan fácil en la cámara, pero recordemos que el orden en el que van a aparecer en el tablero, es en el orden en el que están en nuestro track de subastas para las acciones. Entonces vamos a ver las primeras 3, y ahorita hablamos de las últimas dos acciones que podemos hacer. La primera acción es simplemente tomar una orden, vamos a escoger una parte de imprenta y una parte de adornos, y esto se va a convertir en una nueva orden que podemos cumplir, y esta orden se va a quedar así por el resto del juego hasta que la cumplamos. Es decir, si más adelante conseguimos otros adornos, no podemos estarlos mezclando. Armamos la orden y así nos comprometemos a cumplirla. Después podemos escoger tintas, la manera en que va a funcionar es escogemos una de las diferentes secciones, la primera tinta es gratis, la segunda va a costar una moneda, y la segunda va a costar dos monedas. Lo que debemos recordar es que tienen que empezar a agarrarse de izquierda a derecha. Y la última parte que tenemos aquí visible son las cartas de mejoras, en el cual vamos a escoger una de las que están disponibles, no la llevamos y subimos en el track de dichas habilidades. Dado caso de que no queramos o no podamos subir en esas habilidades, simplemente podemos subir una en la que nosotros queramos, ignorando las dos que están disponibles. Ya las últimas dos secciones es tomar engranes, en donde seleccionas uno y lo instalas en tu tablero personal. La otra cosa que puedes hacer, en lugar de tomar uno de estos engranes, es quitar uno de los engranes que ya estén instalados en tu tablero, y reposicionarlo como a ti se te antoje. Esto te va a ayudar a hacer acciones que de otra forma tendrías que esperar una o dos rondas para que puedan hacerse. Y ya la última parte que vamos a tomar cosas es la parte de patrocinadores, en el cual durante las primeras rondas, la primera y la segunda, solamente va a estar disponible esta parte que simplemente es dar más bonos. Conseguir alguna orden, hacer un upgrade que nosotros queramos, conseguir tres pesos o conseguir dos tintas de las que se nos dé la gana. Conforme van avanzando las rondas, van a estar disponibles estas cartas de patrocinadores, en las cuales vamos a poder tomar cualquiera de la ronda en la que estamos para atrás. Siempre y cuando tengamos lo que piden. Estas que piden gotas, tenemos que gastar esa tinta, y tenemos que mostrar que tenemos dichas tipografías. No tenemos que gastarla, solamente mostrar que la tenemos. En dado caso de que cumplamos con la condición, le damos vuelta y no la llevamos. Este otro ejemplo de cartas de patrocinadores nos piden que tengamos la habilidad de tipografía en cierto nivel. En este caso, tipografía nivel 3, tintas nivel 4. Cabe mencionar que a diferencia de todo lo que está en el tablero que sí se va a rellenar ronda con ronda, estas una vez que se van, se fueron para siempre. Así que es una competencia con los demás jugadores y tienes que estar pendiente de qué están haciendo. Luego de resolver todas las acciones, lo único que nos queda es cumplir órdenes. Para poder hacer eso, forzosamente tenemos que cumplir la mitad de la tipografía, en la cual contener la tipografía es más que suficiente. No vamos a tener que gastar. Sin embargo, sí vamos a tener que asignarla, lo cual quiere decir que si solamente tenemos una I, no vamos a poder cumplir ningún otro pedido que me pida una I, hasta que ésta se desocupe para la siguiente ronda. En la parte de los adornos, tenemos que pagar la tinta necesaria para ganar los puntos de victoria o la recompensa que venga aquí abajo. Del lado derecho vamos a encontrar requisitos de técnica. En este caso, necesitaríamos la tinta en nivel 3. Y si cumplimos con la parte de arriba y con las dos condiciones, en ese caso sí podemos ganar también la recompensa de aquí abajito. Podemos cumplir cuantas órdenes queramos y queremos ser lo más eficientes con el uso de tipografías, tinta y demás. Una vez terminada la sexta ronda, pasamos a la puntuación final, en donde sumamos los puntos que hayamos conseguido por estar cumpliendo órdenes. Vamos a ganar los puntos de victoria correspondientes al nivel de cada una de nuestras técnicas. Vamos a ganar también 8 puntos por cada carta de patrocinador que hayamos podido cumplir. Y finalmente vamos a ganar 1 punto por cada 3 monedas que tengamos todavía con nosotros. Después de eso, el que tenga más puntos de victoria es declarado el ganador de Gutenberg. Y bueno, como siempre, vamos a empezar con algunas cosas que creo que para algunas personas van a ser un tanto conflictivas o que los pueden desanimar del juego. Y el primero, y yo creo que el que más se van a topar mucha gente, es el hecho de que el juego parece más complejo de lo que realmente es. El juego, como pudieron ver, es muy sencillo. Vas a tomar recursos, vas a canjearlos para cumplir las órdenes y eso lo vas a estar repitiendo una y otra vez. Al mismo tiempo, el juego se puede sentir un poquito repetitivo, conseguir recurso, cumplir contrato, ganar puntos de victoria, ganar otros poquitos recursos por ahí, participar en la subasta y eso lo vas a hacer 6 veces. Es un juego que es muy rápido, pero al mismo tiempo siento que hay personas que para la ronda 4 ya van a estar cansados de estar haciendo lo mismo una y otra vez. La verdad es que el flujo de juego es bastante bueno. Voy a hablar más al respecto en las cosas positivas. Sin embargo, esa partecita de tener que estar participando en la subasta, cumplir órdenes y volver a restablecer el tablero una y otra vez, hace que el juego se sienta como si vas arrancando y frenaras. Vas arrancando y frenas otra vez. Entonces, para algunas personas este cambio de flujo de juego puede resultarles un poquito frustrante. Sin embargo, son quejas muy chiquitas. La verdad, donde yo sí tengo algún problemita con el juego son en dos cosas. La primera, en los tracks de habilidades me hubiera gustado que fuera muchísimo más temático. Si soy bueno tallando madera, a lo mejor conseguir tipografías es más fácil. Si soy bueno encuadernando, cumplir con los contratos es más sencillo. La verdad, solamente estás subiendo en esos tracks para cumplir con los números de los contratos y para tratar de arañar los puntos de victoria que puedas. En el segundo punto es donde sí tengo muchísimos más problemas y es que los poderes, a pesar de que le agregan diversidad al juego y lo hacen divertido, siento que están un poquito desbalanceados o al menos creo que hay unos que le van a dar mucha ventaja a jugadores experimentados. Por ejemplo, hay un poder que tus monedas, en vez de que sean 3 igual a 1 punto, son 3 igual a 2 puntos. La verdad, eso suena bien, pero cuando te das cuenta que hay poderes en los que puedes ajustar tu subasta, puedes activar un engrane dos veces por ronda y al mismo tiempo hay otro que empieza ya con dos engranes en el tablero, la verdad, esos puntitos por monedas no se ve tan bueno. El juego, de igual manera, tiene muy poquita interacción confrontacional, no va a pasar del hecho de me quitaste varias cosas de las que yo quería, ya sea durante la subasta, el intentar leer a la otra persona para que no te gane la acción que de verdad quieres, y de igual manera, durante la resolución de cada acción, hay veces que simplemente te van a quitar el recurso que querías. Pero fuera de eso, no hay una interacción, no vas a molestar directamente a un jugador. Yo sé que hay muchos que disfrutan ese tipo de interacción y este juego definitivamente les va a quedar a deber en ese apartado. Pero bueno, eso es lo que siento que algunas personas pueden tener conflicto, hay algunas cositas que sí me hubiera gustado ver diferentes, pero prácticamente el juego me gustó bastante, así que vamos a ver lo bueno de Gutenberg. Lo primero que quiero decir es que se ve muy bonito en mesa, yo sé que esta parte siempre es subjetiva, pero entre el arte, los componentes que la verdad se llevan el premio, me encantó cómo se ve y me enamoró. Otra cosa que también disfruto mucho es la rapidez de juego. Sí están esos frenos en los que tienes que darle el mantenimiento a las rondas, pero cada ronda es bastante rápida, cada quien va armando su propia cosa, luego cumplimos órdenes y repetimos. La verdad es que el flujo de juego, salvo esas pausitas, es muy muy bueno. Ahora, como dije, es un juego que te va a pedir mucha decisión a corto plazo, pero también en esa planeación es donde se encuentra mucho de lo que yo disfruto de Gutenberg. Desde el momento en que vas decidiendo por qué apostar, qué engranes tomar, la verdad es que son turnos en los que cuando funciona todo lo que planeaste, se siente muy bien, puedes ir armando combitos y tus engranes se convierten en un verdadero motor. Entonces, esos turnitos donde cumplo esta orden, me da esta recompensa, gano este bono, activo este engrane, es cuando cosechas toda la recompensa de esa bonita planeación que hiciste durante los turnos. Y hablando de planeación, ¿qué pasa cuando no te salen las cosas? Bueno, como dije, puede ser muy castigante, pero al mismo tiempo no te quedas sin opciones. Ganes o pierdas la subasta que querías, sí o sí vas a tener una opción de tomar algo. Entonces, no siempre vas a tener la mejor opción, pero siempre vas a tener opciones y eso se siente bastante bien en el juego. Ahora, rápidamente vamos al solitario. ¿Qué pienso de la versión de un jugador de Gutenberg? La verdad es que me gusta bastante. El automa es muy sencillo de manejar. Realmente no tienes que hacer contabilidad de nada, simplemente va a estar quitando cosas del tablero como cualquier otro jugador y tú vas a tener que tomar decisiones como si estuvieras jugando tu propio juego nada más preocupándote por ti. Y dirás, bueno, la parte de las subastas que es una de las cosas más interesantes del juego, donde ves la interacción con los demás jugadores, intentas leerlo. Aquí en el solitario también se puede de cierta forma, puedes ver cómo están acomodados sus cubitos antes de que tú pongas los tuyos. Sin embargo, el automa después de que ya escogiste tus acciones revela una carta, va a mover uno que otro cubito, normalmente son dos o tres lo que mueve, dándote esa sorpresa de todas formas de cuando un jugador revela su escudo. El solitario, la verdad me gustó mucho, es muy automático y la verdad te da la oportunidad de estar experimentando diferentes estrategias para cuando ahora sí puedas competir con tus amigos. Y bueno, ese fue Gutenberg, comenta aquí abajito si ya lo jugaste, qué te pareció, si no, qué te gustaría saber más, qué te llama la atención. Y desde luego, si te gustó este video, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!